Las últimas palabras de la semana las trae Daniel. Llega la columna transversal. Esto garpa mucho, no es un sifón vacío, es una nariz... ¿Querés un poco más? ¿Cómo andas Nati vos? ¿Bien? Esperame que tengo una interferencia en el aire. ¿Todo bien? Todo bárbara, como siempre. ¿Querés hacer algún comentario del programa? Vino un pibe que estuvo... Perdón, vos te diste cuenta que vino un pibe que estuvo en canes acá, se estuvo sentado. Me di cuenta, lo escuché. ¿Te da medio que te da lo mismo? No, no, no. Estuvo muy buena la entrevista. ¿Puedo decir algo? No. Ah, gracias. Es tremendo. Mientras, vamos a pasar rápido a la columna del señor Daniel Capelletti con doble P, doble L y doble T. ¿Cómo les va? Me robaron el agua. ¿Te robaron el agua? ¿Quién fue? Un comentario fue ahí, ¿qué pasó? ¿Complicado? Dije que complicado, todo doble. Todo doble, viste, es como el stacker que me acabo de comer que me dio sed. Se complica para todo. Le pedí agua al productor, la voy a buscar a Francia. Vamos, vamos, sí, 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 vamos con la columna. Bueno, esta columna va a hablar un poco del cine relacionado con las crisis financieras y vamos a abarcar cómo una película puede mostrarnos un poco lo que pasó en la historia financiera. Bien. La primera película que podemos decir que muestra una situación financiera efectiva se podría hablar de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, 1936. La que denuncia al hombre ensimismado en la fábrica, alienado, ¿no? Como un proceso más de... Claro, esta película viene después de la caída en la bolsa del 29, de 1929 en Estados Unidos. Y habla un poco de un obrero sufriendo la consecuencia de la producción en masa y ese tipo de cosas. Y las huelgas y toda esta cuestión. Claro. Y prácticamente... Muchas gracias. Ah, para... Lo compartimos. No, el agua te la afanaron agua. Yo te puedo pesar un poco de la mía. Sigamos, sigamos. Eh... Ahora vamos a hablar de una película que es muy conocida por una frase, que es la siguiente. Está dormida la... ¿Qué tal? La frase... ¿Está la frase? ¿Tenemos la frase? No sé si la conocen. Plata Dulce, Argentina, 1982. Se entendió perfecto. Sí. Film de argentino Fernando Ayala. Esta comedia dramática narra la historia de dos concuñados, Rubén y Carlos. Rubén Molinari y Carlos Bonifati. Los cuales tienen una fábrica que está produciendo... No le está rindiendo. Y... Carlos Bonifati se encuentra con un amigo llamado Arteche. Sí. El señor de la palabra. Y este amigo lo que pasa es que le ofrece irse a trabajar en una gerencia financiera con él. Rubén decide quedarse fabricando en la fábrica y Carlos decide alejarse de la misma. ¿Qué pasa acá? Desconfiando igual Rubén de las maniobras del amigo de Carlos. Sí. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta película comienza con imágenes del Mundial 78. O sea, la película del 82 pero la sitúa en el 78. Ajá. Porque nos quiere mostrar un poco dónde estaba la época financiera en ese momento. La película empieza un día después que terminó el partido con Holanda. La final que se ganó 3 a 1. Claro que se ganó. Y nos muestra un poquito la era de la patria financiera. ¿Alguno conoce que se ubicaba esto? Es una sustitución de la producción nacional, digamos, por la especulación financiera, los capitales transnacionales. No importa. Es medio aburrido que yo te lo cuente. Mejor que vos que lo tenés resumido. Pero esto de apostar más a la especulación que a la producción y sobre todo a lo transnacional que los nacionales. Claro. Había un grupo de empresarios en este país que se había dado cuenta que apostar a la inestabilidad del país, a la inestabilidad financiera, era mucho más rentable que la producción de alimentos o materia prima o ese tipo de cosas. Claro. Siguen estando ahí. Yo sé que ustedes siguen estando ahí. Les mandamos un besito de acá. Por eso te digo. Esto lo lograban generando grandes etapas de inflación o haciendo subir los precios y después vamos a explicar un poquito cómo hacían para tener ganancia de esto. Bien. Entonces plata dulce está ahí en la época de la especulación financiera. Esto lo pergiña un poco el golpe militar del 76. ¿Un poco? Sí, no quiero ponerme a hablar de cosas de 38 años porque sé que hay gente que le molesta, pero en parámetro de la historia 38 años no es nada eso. No es nada. Bueno, acá yo nos ofrece un juego de interacción entre tres sectores. Uno es Rubén, que a quién le parece que puede representar, siendo que a dos en la fábrica. Lo nacional apuesta por la producción. Claro, la industria nacional. Entonces lo que hace Rubén es que se empieza a ver perjudicado por la apertura en ese momento de las exportaciones, ¿se acuerda de esa propaganda de la silla que se sentaba? De que la silla nacional se rompe. Que se rompe, las ciudades buenas. Sí, sí, sí. La pasan, la suelen pasar, la tiran en TVR. Claro. Esto era propaganda estatal, digamos. O sea, el Estado era que... No era como uno ve ahora publicidades. O sea, es como que el Estado te diga lo de afuera es mejor. Claro, era una propaganda estatal que lo fue en ese momento. Ahora también es propaganda al kinderista que la usa para mostrar ese momento. Obviamente. Siempre pasó a ser ese tipo de propaganda. Y ahí empieza un poco a jugar con lo que era la estabilización económica. Nuestro personaje en una escena se queja con los botiquines. Que le traen todos botiquines de Taiwán y él fabrica de madera. Y no le empiezan a comprar a él. Y a él se empieza a enojar porque les parece que son productos pedorros. Y específicamente eran productos de plástico muy mal hecho. Pero más baratos. Y ahí te mata. Claro, porque allí no había leyes rabulares. En esos lugares no había muchas leyes. En otra escena se encuentra un economista norteamericano que en una conferencia que habla de que si queremos un mundo libre tenemos que tener un comercio libre. La economía libre, ¿no? Claro, concepto específico. El liberalismo, la mano invisible a Adam Smith, toda esta cuestión. Claro, Rubén no puede competir y cierra la fábrica, ¿no? Termina cerrando y termina haciendo la plata líquida como le aconseja a su compañero que haga y la pone en la financiera donde está trabajando Carlos. El director utiliza toques cómicos en esta película, pero a decir verdad nos refleja algo bastante trágico como fue en un momento la caída del 40% de los empleos en este país y también un 70% de obreros desaparecidos, que en verdad fue la verdadera destrucción de los derechos laborales. Fue, claro, la dictadura, vos lo mencionas acá, pero es cierto, hubo, la mayoría de los desaparecidos fueron en general, sobre todo por militantes sindicales, digamos, en lexo entre las patronales y los trabajadores, se rompió. Claro, generalmente la historia oficial habla sobre guerrilleros, que ya sabemos que en el 76 dejaron de existir, pero en verdad lo que habla un poco es que en verdad el objetivo era destrozar los sindicatos para poder implantar lo que era el poder económico dentro del poder político. Exactamente, exacto. Sigamos haciendo los aburros. Bonifati nos demuestra otro sector, que es el de la clase que hace posible la especulación. Este sin saberlo facilita todo esto a Arteche. Carlos, Arteche lo pone a cargo una financiera, este se compra un banco y empieza a hacer como transferencia y está firmando papeles, lo va engañando a Arteche, le va dando papeles, este ingenuo firma lo que sea. Y creyendo que el típico argentino que la sabe todas y que no pasaba nada. Obviamente. Y ostenta. Claro, y empiezan a hacer, compra un banco a nombre de él y empieza a hacer préstamos a sus propias empresas con la misma plata del banco sin devolución al banco. Total, es de él. Claro. ¿Qué pasaba? Esta era una maniobra muy buena en ese momento, bueno muy buena para ellos en ese momento, que era, iban a pedir un crédito a Estados Unidos depositando un millón de dólares. Como para que lo tengan por las dudas. Ajá. Pedían un crédito de un millón de dólares, ya empezamos así, depositando un millón y pidiendo un millón. Y pidieron un millón, claro. Lo hacían girar a Argentina, en Argentina se pagaban pesos y como en el banco central estaban todos los economistas ligados a las empresas, había empresas como Techin, Ford, Mercedes-Benz, un grupito de proyectos independientes de Clarín, no sé si te suena ahora. Sí, el directorio del banco central estaba formado con los principales gerentes. Estaba formado y dirigido a cargo del ministerio de Martínez de Oso. Un saludo. Entonces esto le firmaban una especie de póliza de cambio que le decía, sí, cambia la plata porque usted es muy patriota y consiguió crédito afuera. Trajo plata verde. Esa era el discurso. Plata dulce. Y ahora no va a pasar. ¿Cómo? ¿No va a pasar lo mismo ahora? No, pero es otra cosa. No, igual nunca lo dejaron de hacer. En 2001 licuaron la deuda así, pidiendo créditos y endeudándose. Entonces, lo que hacía, le pasaban ese crédito a pesos, tenían un seguro de cambio, o sea, pongámosle que yo cambio ahora a 3 pesos, vengo dentro de un año una inestabilidad y subí a 10, pero yo vengo y lo cambio a 10, a 3. Y me lo aguantan en 3 pesos. Esto lo que hacía un poco era, iba aumentando con tasa de interés, inflación, inflación y tenían un millón de dólares y se convertía en 2 millones de dólares. Volvían a Estados Unidos, depositaban 2 millones de dólares, pedían un crédito de 3 millones de dólares y seguían haciendo... ¿Vos me estás diciendo que hay gente que le conviene que haya inflación? Sí, hay aumento de precios. Mirá, yo pienso que estábamos todos en contra de la inflación. Qué raro. ¿Vos qué opinás, Catriz? Ahí está. Muy atenta, Nati. ¿Qué más? Bueno, lo que tiene acá el pregunto, pero Carlos es verdad, ¿es especulador financiero en la película? Medio que no sabe lo que hace. No, Carlos representa esa clase media que se prendió en el DM2, en los viajes a Miami, en la compra de muchas cosas y era un elemento de eso, era la promoción del elemento. El que verdaderamente representa la especulación financiera era el señor Arteche, que es el famoso Arteche y ya sabe qué. Y la que te parió. Claro. Ahora vamos a hablar un poquito de una película que se llama Margin Call. Nueva. Chandor. Es del 2011 de Kevin Spacey y trabaja Jeremy Irons. Es una película que narra una madrugada previa, la vio. Muy, pero es... Es tensionante, no sabes muy bien lo que va a pasar y es como... Pero todo eso en una madrugada y decían como... Casi que están decidiendo cómo continúa el mundo financiero. Claro, desenlazan lo que es la crisis del 2008. En verdad, la película transmite dos años antes que fue la crisis hipotecaria, que vamos a explicar qué fue, y de ahí viene el 2008. Lo que pasa es que en una madrugada encuentran que unos analistas que la empresa va a quebrar en las próximas horas. O sea, va a haber un colapso económico en los créditos que da la empresa. Una empresa que entrega créditos hipotecarios. Perdón. De vivienda. Lo que pasa con este hombre es que deciden en toda la mañana que va a surgir vender la empresa y fragmentarla. Hacerla líquido. Hacerla otra vez la plata de líquido. O sea, hacer ese efectivo. Lo que hacen es, la fragmentan antes de las 4 de la tarde. Tienen un periodo de unas 10 horas para eliminar la presa. Ahora, ¿qué pasó en la crisis del 2008 que cierra con esta película? Como sabemos cayó la bolsa debido al quiebre de estos créditos financieros, lo cual hizo que muchas casas se vayan a las nubes y la gente no pueda pagar. En dos semanas quedaron 200.000 personas en la calle en Estados Unidos. Esto lo que hizo fue algo que se llama que es el Pánico Bursati, que toda esa gente corriendo yendo al banco. A sacar la plata. No sé si se acuerdan. Sí, me suena. Hace unos años. Es un poquito cíclico esto. Y que no estaba la plata. Se había ido. La película tiene eso. Nos meten en la atmósfera de Wall Street y lo que hace es, nos embadora un poco a estos personajes que tienen codicia, ingenuos como Carlos Bonifati. Otros que tienen culpa de lo que hicieron y otros que no les importa nada, prácticamente. Al director lo que hace muy bueno en esta película es, nos muestra la escena desde el edificio arriba y la ciudad abajo. Todo el tiempo son imágenes en la ciudad abajo. Todo el tiempo son ellos sobre la ciudad arreglando y moviendo los hilos de lo que va a pasar. Los hilos, claro. O sea, y los personajes viendo la ciudad y con respecto a sus sentimientos. Y ya hay una parte muy buena de la película que Jeremy Irons, en carácter de dueño de la empresa, dice, es solo dinero, un invento, pedazos de papeles con dibujos para que no tengamos que matarnos por comer. O sea, explica más o menos qué es. De qué va el sistema y qué. De qué va el sistema y qué. Claro. Pero acá se demuestra que es la especulación, que es nada. Es mover la nada. No hay tanta plata en el mundo para avalar la cantidad de plata que se maneja en Wall Street. Y en sí no se está produciendo nada. No se está produciendo nada. No es que producís una caja de pañuelos y lo vendés por tanta cantidad de plata. Sino que es movimiento de plata por la nada. Son números en computadora. Es casi como una creencia que vos crees que tiene tanto valor. El billete, este papel que dice Jeremy Irons. Sí. O sea, es justamente eso. Creer que eso tiene valor. Si no lo crees, no tiene valor. Como todos creemos que tiene valor, lo tiene. Por eso, todo esto de plata que no existe, la plata virtual, digamos. Yo te giro a vos, pero en realidad no te giro nada. Claro, y esa misma especulación hay muchos sectores que lo toman como la Biblia. Lo miran de distintos lugares y dicen, bueno, yo creo que este sector representa esto y tiene este criterio. Yo creo que esto. O sea, hay muchas interpretaciones del sector. Es como la constitución argentina. Viste que hay un abogado que dice, esto es constitucional, esto es constitucional, más o menos así. Ahora, yo evité hacer la película Wall Street de Oliver Stone del 87. La evité porque era muy obvia decir una película financiera. Usted me dice Wall Street. Ahora, pongámosle si yo le digo que una película financiera puede ser Esperando la carroza. Eso me resulta muy interesante. Es raro. ¿Por qué? A ver. ¿Cómo usted...? Sí, dígame. Yo sé. ¿Puedo responder? ¿Puedo tirar una respuesta ahí? Sí, 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 por favor. Y porque me parece que nos muestra un panorama, nos da un contexto socioeconómico de cierto momento histórico argentino donde se ven tal vez todas las clases sociales, clase media, clase baja y clase alta de cierto contexto particular. Claro, muy bien, muy bien. Hay que tener en cuenta igual que la historia original es uruguaya, es una obra de teatro uruguaya. Pero bueno. La historia la hizo a televisión y después la pasó a cine. Exacto. Claro, tiene eso. Los personajes de Esperando la carroza, cada uno tiene un nivel social. Está el clase media alta que es Brandoni, tenuta que es una clase media común, el hermano que es clase media baja que es Julio de Gracia y está la hermana en la villa. Y cada uno su contexto lo hace a situación económica. Claro, tres empanadas para dos personas. O sea, esto nos demuestra que es algo importante. La crisis financiera no es un género, no es que vos vas a ver una peor que la crisis financiera, sino que es un método para describir a los personajes, para situarlos. O sea, cada personaje va a tener su ropa, su poder, su acceso y eso lo va a limitar uno en las cosas que tiene que hacer. Si no, somos como esas novelas mexicanas que nunca trabajan y siempre están viviendo. Siempre tienen un montón de plata. ¿De dónde sale? Nunca lo ves trabajar, pero siempre tienen un recurso. Ahora para ir terminando le voy a hacer unas preguntas. A ver. Para que quede en la gente y pueda pensar. Domingo, sí. Que no piense en el arteche, sino que piense en las preguntas. Y la que te parió. Sí, claro. Piensa, ¿no ve algo cíclico en esto? Sí. En ellas, en esas películas. ¿Libre comercio o proteccionismo? ¿Especulación o producción? Muchas gracias. No. 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 No.